Bueno, hello Ok, estoy jugando en trances En trances dors, no se ha dicho O hub of dream, como le quieran llamar Ehm Se que no he grabado Videos de dors Ni nada, pero Bueno, próximamente lo haré Y trataré de Pasármelo, o Solamente grabaré hasta alguna parte que me Que me dé rabia Y me salga ¿Qué es tu estudio? Yo ¿Quién? ¿Qué es esto? Que feo Cállate Subbrasileiro ¿Cómo? Ah, ok Que bueno Ya, ponense Ah Ay, tocino Gracias, tocino Domi O sea, Doni Domi Ay, únete, unete, angelito Angelito Te necesito, angelito Ya Ya, ponen No, no te quiero aceptar Martín Sala What? No, que raro Ese tipo Que feo No, que eso no Ah Ya, ponen Entra Entra la partida Creo que ya somos como más de 8 Ay, glitch Qué bueno Oh, literal glitch ¿Qué? Oh, tenemos a glitch A glitch Más ¿Quién está hablando? A la computadora está la portuguesa Brasilera Eso Ay, bello Por fin Pasaron como 2 horas Esperando ahí Ay, qué buena la música Está como Tiene un montón así de ritmo Como Pa, pa Ay, ¿por qué siempre los servers de De entrances Soy el más chico? ¿Qué onda con la cara este tipo? Tiene como Cuatro ojos Qué raro Ay, incésito Qué feo Apúrate Qué Uy, ese tipo Revivir Lo quiero, lo quiero Sí, tengo revivir Qué suerte Jajaja Sí, genial No Deep 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 Bueno, dato que deben saber de aquí Es que Cuando se ponen las luces así como raras Como verdosa Se tienen que esconder como A donde dice ocultar Eh Y ahí Eh, sobreviven Pero si no Se mueren al tiro Les salta como un screamer raro Y se mueren Bueno, yo aquí recogí ¿Qué es esto? Ah, no, nada Ah, una cosa No se pueden recoger más de dos cosas ¿Ok? Pa' que no Cuando ustedes Oh Pa' que cuando ustedes jueguen No No les pase lo mismo que a mí Que agarró una cosa y me apagó Me apareció el grid Oh, me escondí justo Ni siquiera sabía que iba a aparecer Ese cosa El Deep ¿Qué es o no? ¿Ya pasó? Ah, no, todavía no Ahí pasó Sí, ahora está mejor hecho Porque también actualizaron el juego Ay Por eso ahora se ve mejor Oh, una antorcha Mira Tengo luminidad O sea Luminos Ay, luz Sube, 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 sube Para que no te dejen Y se borra la sala Y te dejan aquí Y te mate Porque me ha pasado muchas veces Que me dejan atrás Y me muero Porque la Como que dice que hay un error En el juego Y no sé qué cuestión Y eso Oh, Deep Me escondí Miren ¿Vieron que se pone así rara la sala? Y empieza a escucharse Ay Puedo abortar la cara ¿Qué es esto? Oh, vitamina Ah, ya tengo vitaminas A ver Uh Sala oscura Ahora Nunca me apareció el Silence No sé por qué Ah, creo que porque tienes que jugar En un modo difícil Para que aparezca Yo juego en un modo normal Es que no tengo perillas Oh, 111 ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿What? Ay, en serio Ese sonido fue muy raro Fue como Muau Muau Ay Eso te pasa por agarrar algo Que ya tenías Ay Algunas puertas Las voy a estar cortando Porque así no El video va a ser muy largo Y va a ser un poco fome ¿Qué es eso? Ah, vendaje Ay, necesité Deep Deep, escóndete Creo que se murió No Se murió Ah, muerto Se escondió por acá Ah Sigue vivo Qué bueno Bueno, no sé Porque en el trance Es más fácil Pasárselo Si estás solo Pero El dors El dorsito Es ¿Cómo se llama? Es muy complicado En la puerta Como no sé cuánto 130 O algo así Como que Aparece como una puerta Con signo de interrogación Y esa es como El sick chase ¿Qué es esto? Vendaje Oh ¿Y por qué En delante Me había saltado El lid Ay, no me quiero esconder Oye, imagíneme Pasar lo mismo Que en delante Oh, cuarto Me asusté ¿Qué suena? 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 ¿Por qué está sonando esa música? No entiendo ¿Ya paró? ¿Qué era eso? ¿Alguna broma o algo? What? Esa música No la puse yo Fue parte del juego No sé ¿Qué pasó ahí? Ni qué fue eso Porque era como T, 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 t Este tipo tiene ese fantasma yo ya tengo ay hay en ocultar dejóndete ¿cómo se? ¿dónde está mi antorcha? vamos a ver ¿sigue vivo este tipo? oye oye creo que se murió ¿sigo aquí? sí, creo que sí se murió no sé ¿cuánto me cuesta? ¿qué hiciste? ¿por qué? ¿por qué pareciste? ¿qué? nerd world actor no sé no sé qué fue eso qué raro ¿en serio tipo te moriste? ay, dije no quiero andar solo me da miedo me da miedo ay ay quiero entrar a la sick chase que esa es como así épica da como nervios literal da más nervios que la otra esta es la sick chase miren eso es de sick chase sick chase avanza ay, me asustaste ¿revivió o qué? miren miren, miren muy épico voy a tratar avanza ay por acá ay qué bueno por dónde es por acá ay qué bueno el gaudín no 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 me borres No me borres, por favor La pasé Qué pro Qué pro ¿Qué? Literal que Literal Literal que Como con escalofrío así No, ¿qué? No pensé que me la iba a pasar Oh, se acerca el Hans Bueno, los que no saben Quién es Hans Es como una cosa Como una masa negra Como con manos raras Y con ojo Como con ojo cerrado Pero cuando los abres Todo se vuelve un color raro Y suena un sonido rarísimo Y ahí no te tienes que mover O si no te mata Así de simple Explicaciones Conmigo No Jaja, te robé Con detés rápido Igualmente no quiero que se muera Ay, me voy a caer Ahí sí Uy, nunca había visto un tipo con este collar Con este collar Todavía no sé ¿Y qué es eso? ¿Y qué pasa si me caigo? En uno de esos boquetes raros O sea, boquetes ¿Por qué hago como boquetes así? En esos hoyos raros Mira, tengo la curiosidad Y saber qué pasa si me caigo por ahí No lo voy a probar ahora Porque si no después voy a tener que repetir todo esto Oh, falta una pura puerta 49 50 Ay Mira, aquí En la 50 Mira, esto es lo que pasa ¿Y qué parece eso? No 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 Deep What ¿Se murió? ¿Qué? Que asco este mono Combinaron a Deep y al mono ese Bueno, cuando se pone así No me tengo que mover Porque si no me muero Y tengo que quedar como tres lanzas Creo Yo solo Porque ese tipo se murió Porque combinaron al coso ese Con el Deep Casi me muevo Ya No entiendo No entiendo ¿Por qué este lugar Tiene tanta iluminación así? Pero iluminación verde Mira, este Miren Este es el Hans Este No sé Cuando abre los ojos Que es un poco feo No me tengo que mover Artesanal No sé por qué Es artesanal Perdón Ay, perdón Parecí sin querer Ay, casi me muevo Parecí sin querer La cosa de nuevo Cimentario Dos palos Necesito la lanza Ay, puñalada No sé por qué Se puñalada O por Debería de ser Apuñalar No sé a dónde Están los otros picos No lo he visto ¿Dónde están los otros picos? Mmm Por acá No, no creo Aquí hay uno Ya, ya lo agarré Ahora tengo que ir Para acá Al artesanal Para hacer la cuestión Ahora tengo ¿What? ¿Por qué tengo dos lanza? ¿De dónde la saqué? No sé Me había equivocado Y no tenía Tres lanzas No le había apuñalado Tres veces Fueron solo dos Y sin querer Le había apuñalado Con el palo Y no con la lanza No sé de dónde Saqué la otra lanza Pero la Una que ya sé Es que esa Ya la hice Se requiere apuñalada Ya Y ahora Tengo que ir a la lanza Rápido 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 ¿Por qué? ¿What? ¿Presión la pegué Tres apuñalado? Ah, creo que no Tres lanzas Mataron La mano Que coloque la Así que Spike La sala del jardín One Spike Detrás de la cerca De Habitación One Six Aquí en los vacíos Se me explica En la primera De las hermanas A ver Voy a ir a buscar Es que ya lo apuñalé Tres veces No sé por qué No me deja Hacer más Ah Sí La mano Sigue Ah Me maté Me maté Me maté Y por qué Ya le pinché Tres veces ¿Cómo voy a saber? ¿Muriste? ¿Muriste? ¿Por qué muriste? Eso no debería Caminar en manos largas ¿Cómo? Intentalo de nuevo La próxima vez Ok Voy a revivir No me expectara Nadie que revivir Pum 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 Voy a esperar Ahí Revivir En la puerta Siento Siento Error Intento revivir Pero no puedo Por si tengo un revive Ahí sí ¿What? Ah ya voy a terminar Este video En tranzas De aquí Porque se me desconectó Ya Chao ¿Qué?